Amigos, estamos en el centro ecoturístico y piscícola El Huariche, en los dominios de Huasca de Ocampo. Para llegar a este lugar, hay que continuar, una vez que llegues a los prismas basálticos, continuar hacia la ex hacienda Santa María Regla, y continuar por esa brecha, aproximadamente dos kilómetros y medio, se encuentra la entrada a este centro ecoturístico. Vengan a conocerlo, es muy bonito y cómodo. Gracias por ver el video. 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 Está padre la casita Y aquí tenemos un sendero que nos lleva a un mirador Vamos a caminar un poco Es un mirador hecho de madera Que se encuentra a unos 500 metros Frente a la recepción Y aquí ya vamos llegando al mirador Cosa de 7 minutos de caminar Para encontrar este bonito mirador de madera Vamos a ver que nos ofrece la vista Vamos a subir Son tres hileras de escalones Y aquí ya comenzamos a ver la parte de la barranca de Aguacatitla Ah miren los prismas basálticos por allá Toda la pared de prismas Estamos en la parte superior Vamos a echar una mirada a 360 grados Sin duda la mejor vista Es la de la barranca de Aguacatitla En donde se puede ver todo el conjunto de prismas basálticos Y la cascada que se encuentra en la ex hacienda de Santa María Regla Que se ve allá al final Existe otro centro turístico Que se llama precisamente Barranca de Aguacatitla Que está ahí En la que tenemos ahorita el centro de la imagen También tiene renta de lanchas Y eso sí hay que hacer un buen ejercicio Porque hay que bajar caminando Posteriormente vamos a subirles algunos videos de ese lugar Aquí se siente el airecito fresco Que recompensa la caminada y la subida Esta barranca nos ofrece varios atractivos turísticos Desde la Peña del Aire allá al fondo El centro ecoturístico Barranca de Aguacatitla La ex hacienda Santa María Regla Los prismas basálticos Muy extensa esta barranca La ex hacienda de Aguacatitla Una cabañita para una pareja Y está muy bien habilitada Miren tiene spoiler Chimenea Este es el área de la recepción O restaurante Se llama el Sabinal Para que tomen nota La ex hacienda de Aguacatitla Este es el bonito restaurante Este es el bonito restaurante Una sabrosa Una sabrosa arraichera Y cecina Se ve muy rica En costos Les diré que una arraichera está en 140 Y una cecina en 120 Un ferrocito Con sus chivial conchiladas Y friabilitas Muy rico Considerado como punto limpio Hablando de costos Les comento Que una cabaña Que una cabaña para una pareja Por noche Son mil cien pesos Para cuatro personas Con dos camas matrimoniales Mil cuatrocientos pesos Y también Si prefieren Y les gusta el camping Pues por acampar Son cien pesos Por persona Y aquí en el restaurante Pues los precios Normales Como les comentaba Una arraichera 140 pesos Cecina 120 Muy bien acompañada Con su guarnición Para que le echen un cálculo Para que le echen un cálculo Deja 10 Seleza ¿Se acel answer Que una acción Deja Ya Se acel drain Es Deja Deja ¡Gracias!